¡Hola chiquitilina! ¿Cómo estás bebecita? ¡Hola chicos y chicas del más allá! ¡Sí! ¡Hola mi chiquita invisible! ¡Hola a todos! Bueno, pues vamos a empezar este hobby que se llama Rescatando al Baby Shark. Lo que pasa es que como Samantha ya entró para probarlo, pues resulta que el juego le graba en donde se quedó. O sea, no empieza ella desde cero y ahorita que nos volvimos a meter, pues ella ya está adelantada. Entonces voy a intentar alcanzarla. Mira, puros Baby Shark. Sí, estoy en el nivel 7 Guti. Ah, ok. Sí, sí, sí. Deja adentro el tiburón. Sí, hoy. Deja, voy para allá. ¡Vamos con te gugu! ¡Con te gugu! Oye chiquita, está lloviendo aquí adentro de la boca del papá. Sí, está lloviendo cayendo las gotas de agua. Ya voy para allá, ya voy para allá. Checkpoint. Ok. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Me caí! Ah, pero lo bueno es que reaparece rápido. Vamos a ver, chicos. ¡Vamos, Guti! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Ah! 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 Oye, este, este papá tiburón tiene en la, en la boca mármol o qué. Guti, pero diles que este obi, ¿de qué es? ¿de qué trata? Ah, sí, sí, sí. Se llama Rescatando al Baby Shark. O sea, Rescue Baby Shark. Es de la cancioncita, Guti. Sí, de la caricatura del Baby Shark, de la cancioncita. Bueno. ¿Sí saben cuál es la canción, chicos? Es la de Baby Shark, dooby dooby dooby, baby shark, dooby dooby dooby, baby shark. Es que como Samantha está bien traumada con la canción porque le gusta mucho, la canta y la quiere cantar otra vez. Sí, mami shark, dooby dooby dooby, baby shark, dooby dooby do. No sé por dónde voy. Esto está bien bizarrito. Está muy raro y me metí en una cabeza blanca. Vamos, Guti, 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 Guti. ¿Dónde estoy? En el fondo del mar. Parece que estamos en un cubo. ¡Ey! Porque hay una taza del baño ahí. ¡Eh, chiquita! Pero no vean ustedes. No vean ustedes esto. No vean este espectáculo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cartelas! ¡Ah! Ya no me acuerdo, Guti. ¡Ah, chiquita! No, no, no. No piensen mal. No era lo que ustedes creían. Era un tronco de un árbol. Así es. Así que no piensen mal. Era una... Voy por los nenúfares. Una popochola de... Sí. Sí. Ya voy con mi chiquitita para rescatar al baby shark. Me estoy apurando todo lo que puedo ya. Voy brincando por estos pedazos de tierra con árboles secos y voy por los nenúfares ya. Me estoy quedando sin aliento por estar cantando y oprimiendo todos los botones del control. Sí. Eh, dice... ¡Ah, mira! Ayúdame. Estoy en este... Ah, ok, ok. ¡Aquí estoy, Guti, mira! ¡Sí! Ya llegué con mi chiquita. ¡Aquí estoy, Guti, Guti! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Guti, Guti! ¡Aquí estoy! ¡Mira! Yo también bailo. ¡Ah, chis! ¿Ese que es? ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, déjame pongo del otro lado para que me vean porque no me ven. Mira, vente para acá. Vamos a bailar este. Ah, no, este es dance. ¿Y este cuál es? ¡Ah! ¡Ay, qué! ¿Este es? ¡Ah! ¿Y el Dao? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chiquitilina! A ver... Bueno, entonces aquí fue donde te quedaste, ¿no? Sí, Guti. Bueno, aquí ya vamos a seguir juntos. ¡Sí! A ver, no sé qué tan largo está este, Guti. A ver... Este Obi. Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues la primera, la primera parte que hice, que hasta alcanzarte no estaba tan larga. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay, la finurita! No me gusta. No me gusta. No te gusta matar. Y luego este... Yani le puse atención a este yate que estaba aquí. No, Guti. No. Este yate que está haciendo aquí, y estas sombrillitas que están haciendo aquí, parecen de recién... ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos para acá. ¡Ay! ¡No me gusta esto! ¡Ay! A mí tampoco las finuras estas. ¿Cómo les encanta poner...? ¡Sí, Guti! ¡Ah! ¡Ay, chiquita! Y casi al final, bebé. ¡Sí! Voy a empezar otra vez, Guti. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¿Por qué? No me gusta. ¡Ay, chiquita! Ya me metí por la puerta. Me jaló. Bueno. Te espero aquí, del otro lado de la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el volcán Kikirisquiaga o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, está yo bien... Está lanzando puros carros. ¿Carros? Sí, así como lo oyes. Carros. ¿Carros? Carros, sí. Sí, autos. Y... Se me hace que los vamos a tener que esquivar. Un poco, Guti. Sí, chiquita, preciosita, tú puedes pasar la finurita, bebecita, tú eres bien pro o gamer. Pasa la finurita. ¡Ay, Guti, soy en la última fase! Tú puedes, chiquitita, aquí te espero y te voy a dar un besito. ¿Dónde es? ¿Eh? Aquí abajo. Abajo, abajo. Pero mira cómo vienen los carros. Mira, 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 mira. ¡Oh! Vamos, vente, 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 vente. Hay que esquivarlos, Guti. Sí, 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 hay que esquivarlos, hay que esquivarlos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Ay! Ahí hay otro, ahí hay otro. ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! Sube rápido, Guti. ¿Y esas piernas? Guti, este obi está bien extraño. Sí, está muy extraño, está muy raro, sí, chiquita. ¡Ay! ¡Como 20 carros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos, rápido, antes de que salgan más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y que salto, y que salto, y que subo, y que subo! ¡Y que subo, y que subo, y que salto! Mira, chiquita, es como un volcán. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Es una isla o qué? Pero yo no pasé. Ah, sí, ya llegué. ¡Ah! 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 ¡Sí es cierto! ¡Es un volcán! ¿Un volcán en una isla? Pues, sí, Hawái tiene... Es una isla y tiene volcanes. ¿Y cómo sabes que es Hawái? ¡Ah! ¡Ah! No sé qué es Hawái, pero sí puede ser una isla con un volcán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 A ver qué es esto. ¡Más finuritas Guti! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 Me parece que estaba más delgadita el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero podemos brincar ahí! ¡No! ¡Ah! ¡No Guti! ¡Mejor no lo hagas! ¡No voy a hacer una pared invisible Guti! Y luego me voy al pechipicho y otra vez. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Ay! ¡También delgaditas! ¡Ah! ¡Mira la lava! ¡Está cayendo la lava de aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Voy subiendo una rampa llena de lava tubirupiru y me voy a quemar mis piecitos! ¡Sí, sí, sí! Pero yo... Insisto Guti, este hobby está bien raro. Y está muy raro, chiquita. Y nada, que la película, la caricatura sí está. ¿Qué dice? ¡Help me! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, chiquita! Hubiéramos hecho una vista previa allá abajo. ¡Sí, Guti! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Tenemos que aventarnos, chiquita! ¡Bueno! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Lo tengo que tocar las rayas amarillas, ¿no? No, a mí también me pasó lo mismo, pero... No pensé que fuera esa... ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¡Ah, los dos! ¡Pets! ¿Qué es esto, Guti? ¿Es esto? Es una casa como... Como de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por aquí, no? ¿Por aquí, Guti? Sí, porque se me dice que está más fácil eso. Ay, no. Pero por acá. ¿Y por aquí? ¡Uy! Me extraño esto, Guti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiquita linda! Me pintó tu cabecita preciosa. Te distraigo, Guti. Sí, me distraigo. ¡Sí, me distraigo! ¡Sí, me distraigo! ¡Sí, que está muy bonita y me distraigo! ¡Al Guti! ¡Distraigo! ¡¿Cómo?! 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 ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, chiquitita! ¡Vente, vente, vente para acá! ¡Vamos, vamos! ¿Y esto? ¿Eh, por qué no puedo pasar? ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Agarrar un carro, Guti. ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Es una moto! ¡Eh, mira! ¡Eh, eh! ¿Por qué me aventó? ¿Te aventó, Guti? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Vamos, Guti! ¡Ah! ¡Ah! Pues aparentemente... Bueno, eso sí se pueden controlar. Sí, no está tan difícil. Hay que... Hay que brincar esa rampa. Ahí tiene que ir derechito, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, está fácil! ¡Ah, sí! ¡Ya mero, Guti! ¡Ya mero! ¡Ay! ¡Mi mochilita! Es que pesa mucho mi mochilita de juguete, chiquita. ¡Y allá voy! ¡Ah! 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 ¡Ay, Guti! ¡Nos va a comer ese tiburón gigante! ¡Ay, otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Nos hay que irnos a este túnel, Guti! ¡Ah! ¡Ah! ¡A este túnel! ¡Extraño, Guti! ¡Pero con la moto! ¡Sí, Guti! ¡Vámonos con el carro! ¡Con la moto! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Frenale, frenale, frenale, Guti! ¡Pero pues si no puedo frenar, no puedo ni avanzar! ¡Eh! ¡Mi moto está abullada! ¡Bueno, yo te lo brinco tú, Guti! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Eh! ¿Por qué estoy así? ¡Eh! ¡Mira! ¡Eh, Guti! ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Estoy haciendo piruetas acá! ¡Ahí en locochones! ¡Con estilacho! ¡Que tú! ¡Sí! ¡Jajaja! Guti, hay que ir al portal ese! ¡Ay! ¿Pero cómo le hago, chiquita, para enderezarme? ¡A pata, a pata, no! ¡Ah! ¡O hay que brincar, ok! ¡No! ¡Es a pata! ¡A pata! ¡Vente, vente, vente! ¡A pata! ¿Qué tal mis piruetas, eh? De... ¡Oye, Guti! ¡No me sabías! ¡Eh! ¡Entra! ¡Ahí está! ¿Qué es eso, Guti? ¡Ay! ¿Qué es, chiquita? ¿Es una señora con cabeza de tiburón? ¿Es la mami Shark? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la abuelita Shark! ¡Es la abuelita! ¡Es la abuelita! ¡Está cocinando, señora! ¡Oh! ¡Qué loca! ¡Que está cocinando! ¡Ay! 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 ¡Está cocinando peces, Guti! ¡En el río! ¡Pero mira cómo! ¡Ah, no! ¡Eh, chis! ¿Por dónde es aquí? ¡No sé! ¡Ah, chis! Mira, chiquita, aviéntate, aviéntate. Mira, sales acá arriba. ¿Y? ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Está muy raro! ¡Pero bueno! ¡Ah! Insisto, Guti. ¡Ah, chiquita! Pero te regresa hasta mero atrás y caes. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya te vi, Guti! ¡Ay! ¡El popote! ¡Pero cómo! ¡A ver! ¿Qué onda con esa señora, chiquito, Guti? ¡Ay, chiquita! ¿Qué le pasa? ¡Está bien bizarro, Guti! ¡Está bien bizarrín! A lo mejor así es, ¿no, Guti? ¿Qué cosa? Brincarse ahí a la sopa. A lo mejor. A ver, ¿tengo que ir por el popote? ¡Ey, Guti! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Y mira, tiene una rana. Ah, bueno, ahorita hay que llegar. No te quiero distraer. Sí, sí, sí. No me distraer, no me distraer. Por favor. Please. Te lo supico. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, estos popotes hasta siento como que se mueven! ¡Ay! ¡Y luego todavía hay que pasar esto! ¡Y no hay punto de control! No, no hay punto de control. No, no hay punto de control. ¿Puedo pisar lo invisible? Sí, sí, con cuidado, Guti. ¡Ay, chiquita! ¿Qué es? ¡Ese niño! Mira, chiquita, el niño quiere agarrar los peces. ¿Dónde es, Guti? ¿Dónde? Estamos en una pecera, ¿no? Sí, chiquita, entramos en una pecera. ¿Qué es esto? ¿What? Snack attack. ¡Ah! Es comida para los peces. Ay, Guti, pero aquí no sé cómo es. Hay que caer en los snacks. Insisto, Guti, qué bizarro. Sí, qué loco. Qué loco. ¿Y aquí qué? ¿Por aquí? A ver, métete, Guti. Ah, es por arriba. No, 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 no. ¡Ay, no! Entonces es por acá, Guti, mira, por este. Por el tubo este. Ah, y nos va a subir. Ah, es que como vi las burbujas, pensé que no se podía pasar por ahí. Y aquí hay que subir. Ah, sí, sí, por acá. Por el tronco. Y luego los peces. Por los Nemo. Los Nemo. Memo. Y aquí. Ah, y luego vamos a ir por los erizos. Aguas. Ah. Je, 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 je. Muy rápido. Sí. Ay. Ah, mira, las medusas. Sí. Vamos. Cotito. Cotito. Es que ¿quién es Guti? Cotito. Aquí es. Vamos. Cotito. Andale. Muy bien. Y luego aquí nos metemos. Y luego aquí nos metemos. ¿Qué es eso Guti? ¿Qué es esto? Ay, es un mundo. Un mundo diciendo ¿qué? ¿Cómo? Eh, puros mensajes subliminales aquí. Eso medio iluminati Guti. Se me parece que... ¿Qué es eso? A ver. Night club. Eh, club nocturno. Night club. ¿Qué habrá adentro Guti? No sé. A ver, vamos. ¿Qué es esto? No veo nada. ¿Qué es esto? Ah, chis. ¿Y eso? ¿Todo está al revés o qué? Ah, mira. Dice el pececito. Baby. Chac. Tuti. Hoy. Hoy. Oye, pues que andaba pensando el que hizo el parkour. Como que tenía muchas ganas de muchas cosas Guti. Sí. Y las puso todas. Sin sentido, pero... ¿Pero tendrá fin este parkour Guti? Ya no sé. No lo sé, chiquititit. Ah, checkpoint. Ay, qué bueno que pone un checkpoint. No cuesta nada. Parece infinito este parkour. Ay. Me quedé en la orillita. Ya no sé a dónde nos va a llevar todo esto Guti. ¿Sabes qué? De repente estoy pensando que a lo mejor sí es muy largo. ¿A poco Guti? Sí. ¿Por qué te guardó tu avance? Ah. Si fuera cortito y tuviera un fin así fácil de alcanzar, pues no te hubiera guardado tu avance, ¿no? A lo mejor, ¿verdad Guti? A lo mejor, ¿verdad Guti? Pues ahorita que lo estoy pensando, desde este punto de vista, creo que sí. No, ya lo acabamos. ¡Sí! ¿Poco? ¡Sí! Aquí está el del baby. Vamos a bailar con el baby shark. A ver. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. A ver, déjame pongo a bailar contigo. ¡Ah! 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 ¿Pero cuál es? ¿Cómo es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Dance. Dance Guti. Dance Guti. Dance Guti. Dance Guti. Dance Guti. Dance Guti. Dance Guti ruintancuinaroo. Dance Guti ruintui. Dance Guti ruintu triutiu. Dance Guti ruintu Zieters два. Pat effectorify. Y esto qué es? ¡Ah! concep diulus Venma Mar Testi que si es así. Mario gate Hero Ja! Piero bro Isaac suome tao Jackson. Enilla. En Chileola. Bueno chicos. Chicos, acabamos el parkour, rescatamos a Baby Shark y todos felices. Bueno, espero que les haya gustado. A ver si después, en un futuro, conseguimos los emblemas secretos. Pero es que está muy difícil volver a empezar otra vez el juego. Sí, está muy largo, Guti. Sí, se te separan los brazos. Sí, ese es el nuevo estilo, Guti, de baile. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós. ¡Nos queremos mucho! Chau, chau, chau. Bye, bye.